La Universidad de Nebrija reitera que Santiago Matías no es profesor honorífico, señores. Y Perú es dueño de una emisora. Tras la controversia que surgió debido a los comentarios del equipo, esto no es radio, sobre BTS y que han sido calificados de racistas y xenófobos, la Universidad de Nebrija se pronunció aclarando que Santiago Matías no es profesor honorífico de esta institución académica. Asimismo, aclararon que desde Nebrija Universidad estamos en contra de toda afirmación o comportamiento que implique cualquier forma de racismo, señores. Y hay que tener cuenta con eso, hay que tener mucha cuenta. Los fans del K-pop, tanto de Corea como Latinoamérica, publicaron varios cortes del espacio radial, esto no es radio, e hicieron tendencia a los hashtags, esto no es radio xenofóbico, stop ansia hater y xenofobia is not humor, por lo que arremetieron contra la Universidad. Se recuerda que el pasado mes de abril, él influencia participó en una ponencia en dicha institución y se le otorgó un reconocimiento. Esos son los resultados, pero como a él le encanta ese sonido, yo pienso que él lo está disfrutando. Santiago Matías, como a él le gusta eso, él ahora está contento. Está contento. ¿Es el que vive? Sí, porque eso es lo que le gusta a él. Que lo tengan ahí. Otra persona no le gustaría, no, que en otro país usted lo catalogue de esa manera, porque aunque no sea aquí, en otro país un racismo es algo complicado. Sí, demasiado. Bueno, los fanáticos de Corea, aunque como tú dices, él debe estar gozándose, pero esos fanáticos de Corea nos relajan, porque eso que pasó fue por esos fanáticos, no solo de BTS, de Korean Pop en general, que le emprendieron contra Santiago Matías. En Twitter prácticamente han tumbado cuentas, porque se sumaron a la ola de relajar con BTS, siguiendo a Santiago Matías, y yo no sé por qué la de Santiago Matías no se la han tumbado, y hubo una discusión fuerte también en una sala de Twitter, donde varios coreanos, varias fanáticas del K-pop de Latinoamérica, no dominicanas, de Latinoamérica, discutieron con Santiago Matías, y Santiago Matías les respondió de mala forma. Normal, como él. De la forma de él. Tirado. Claro, no, es como tú dices, son unos fandoms muy grandes, y en Twitter la plataforma, que esa gente se desfifarran todito ahí. Yo lo vi los videos que están en Instagram, donde le están diciendo, dice una de ellas, porque yo no me meto con tus cosas, y tú te metes con ellos, porque ellos son así, y lo otro. Y le se lo foca, pues no lo mire, pues no haga esto, pues no haga lo otro. O sea, la reina, y eso era tendencia número uno. Así es. Era eso. Pero para los gustos, los colores, hay gente que le gusta este tipo de grupo, pero tú sabes que nosotros los dominicanos solemos hacer eso. ¿Cómo es eso? Comentario. O sea, a veces no entendemos la forma, la cultura y ese tipo de cosas, y no encontramos otros raros. Por ejemplo, ese grupo, yo como dominicano, yo me encuentro a esa gente un poquito raro, porque tú sabes la forma de ellos. Yo no lo califico de ninguna manera, porque si me gusta lo escucho, y si no me gusta lo ignoro. Pero tú sabes que ellos tienen una apariencia física diferente, son más acuaditos. No, son personas de otro país. Se dan su país. Entonces nosotros los dominicanos tendemos a catalogar ese tipo de personas. Ya tú sabes cómo. Pero lo que yo digo es, lo que yo digo es que si a usted no le gusta una cosa, o sea, a usted no le agrada algo, usted deje de emitir comentarios. Yo ni sabía que existía esa gente. Ni yo. Y mira que yo, cuando era más pequeño, más joven, me gustaban los bastard boys en sí, y toda esa, que ellos decían que eran, que eran homosexuales, pero uno disfrutaba eso en los cumpleaños, y la bailadera. Oye, al otro. Entonces yo digo, no, no, porque usted habló a los 11 años. Pero un niño especial. Eimee, que Eimee, que Eimee, que Eimee, que Eimee, que me encaminó tardísimo. Pues bien, no, que eso no. Ese problema, usted busca ese, y más personas que son tan en alto nivel, usted debe de correr. Y que tiene su fanático. A ver, hace su comentario. ¿De quién tú eres fanático, Futra, un ejemplo, te veo el papel de Omar. Que te hablen más de don Omar. Don Omar. No, porque de don Omar yo lo estudié. Que me hable más de don Omar a mí, yo le saco todo lo éxito, todo lo por cual yo lo sigo. ¿Tú entiendes? Entonces, una gente te lleva a la contraria, tú. No, no, porque hay personas que vienen a discutir, de familia. Un ejemplo, que vienen a discutir Movimiento 5 o 6. No, que no, es que no puede decir que no se iba, porque tú lo conoces más que nadie. Exactamente. Y don Omar tuvo su momento. ¿Qué pasa? Que hizo un mal contrato con una disquera, una, una, como se dice, que promueve su música y tuvo que atarse a un contrato el cual lo apagó. Exacto. Y ya. Y mira, a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que nos comparen, que nos confundan con mexicanos y que nos confundan con etianos. Si ellos lo dicen allá, de que estos dominicanos parecen ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!